Año cuando canto tu canción No hace falta tu deseo Quien nunca quisiera... Si quieres ver el cover de esta canción Tengo un amigo, mi amigo Odrino Que lo canta pero precioso en un cover de piano Te recomiendo que lo vayas a ver Aquí les estoy dejando el link también en la parte de abajo Visítenlo, echenle un vistazo De verdad está muy bonita la canción Y para proseguir con mi video Gente ya saben, redes sociales aquí en la parte de abajo Para que me contacten, seamos compas, ¿por qué no? Suscríbete si te gustan estos videos y todos Empecemos con el video Bien gente, esta canción está en la final Son en suave Estoy haciendo el tutorial en esta guitarra en particular Porque quiero que vean bien las pisadas Y aparte suena bien Agarren los acordes y acabando la forma Los acordes les voy a enseñar la forma de tocar Para que lo agarren ahí Más o menos entiendan el punteito y el arpegio Entonces vamos a empezar Y bien, vamos a arrancar con el re Y arrancamos el re sus dos Si menor Repite Estos cuatro aquí Y vamos a arrancar con el coro Así mucho hablar Si siete Quisiera verte una vez más Y menor Para decir Que aún todavía No tiene caso Muy bien Muy bien Esta vamos a hacer Vamos a finalizar Vamos a empezar el intermedio Y luego en el coro El siguiente coro cambia la cosa Lo vamos a repetir el coro Ok Vamos a hacerlo rapidito Pero no voy a poner acordes Igual Si no corras Ojo aquí Cambia aquí Si no me tenías Si no me tenías Si un día Verás que fue un error Cambia de negar Por fantasía Repite Coro Y bien Esa es toda la canción Si dieron cuenta Entonces Es cuestión que la agarren Ahí va Lo que vendría a ser Las primeras estrofas El coro Ok Va intermedio Que las primeras estrofas Pasa el coro otra vez Y viene este cambio Que va Un día Entrenderás Que fue un error Cambia de negar Por fantasía Ok Y vuelves a entrar al coro Listo Ahora vamos a ir con la forma De tocar Que es muy importante Que la agarremos Y aquí la vemos Bien Las primeras partes Las podemos tocar Con un arpegio tranquilón Así miren Todo hacia abajo La necesidad de explicarles esto Obviamente el bajo El arpegio Lo arrancas desde el bajo Del acorde Entonces Hacia abajo Todo hacia abajo Muy bien Entonces Es cuestión que ahora Ahí tú le agarres Bien El siguiente es un punteo Con unos bajos Un poquito raritos Y va de la siguiente forma Entonces Ahí va Ya lo ven aquí En la parte de abajo Y lo voy a hacer lento Bajo 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 Muy bien Entonces Ven el bajo ahí Combinado con los deditos Entonces va Ok Este punteito Está un poco raro Tienes que practicarlo mucho Entonces La canción va Y bien El coro lo podemos hacer Igual con el mismo arpegio Hacia abajo Pero un poquito más Más rápido Ok Como vendría a ser más o menos así ¿Ven? Ok Entonces Ahí dejamos la forma de tocar El arpegio queda Tanto con el coro Con las primeras estrofas La idea es El sentimiento que le metas ¿No? En la primera parte La idea es de que dejes El sonido Fluir ¿No? Entonces Tú por ejemplo Si empiezas Ahí lo dejas ¿Te das cuenta? Y en lo que vendría a ser En el coro Ya lo haces más fuerte ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces La idea es de que lleves El contraste ¿No? Vas a llevar En la primera parte Despacito Tranquilón Y en el coro Ya le metes arpegios agresivos ¿No? Y bien gente Esto ha sido por este video tutorial Si me tenías de llamar Que espero lo puedan aprender Gente como siempre En comentarios Aquí en la parte de abajo Lo que guste decirme ¿Te gustó este video? De todos los que subo Te invito a que te suscribas Con un pequeñísimo click Aquí en la parte de abajo Y te voy a dar Todo lo que subo Así de pelada Nos vemos en el próximo Nuevo tutorial Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!